Del 26 al 31 de diciembre se llevará a cabo la entrega de la subvención alimentaria por medio de cupones. Para los afectados por la canícula prolongada ocurrida este año, informó esta mañana el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, Mario Méndez Montenegro, durante la última reunión del Gabinete Económico, la cual fue presidida por el Vicepresidente de la República, Chapet Cabrera. El 20 de noviembre se firmó el acuerdo gubernativo donde el Ministerio de Finanzas nos estaba dando 100 millones de quetzales nosotros como Ministerio teníamos 35 millones de quetzales que tuvimos que hacer una gestión con finanzas para que esto se pudiera usar para esta emergencia y de esta manera se nos aprobaron los 35 millones extras además de eso tuvimos que localizar dentro del presupuesto del Ministerio 21 millones de quetzales más para poder de esa manera tener los 150 millones más los 6 millones que van a cobrar por estos cupones el CHN que va a ser el banco que los va a emitir. Según las proyecciones iniciaríamos el 26 de diciembre terminando el 31 de diciembre en los 21 departamentos los que fueron afectados con la sequía para recibir y cambiar este cupón las personas deben presentar su DPI original y una fotocopia los comercios legalmente establecidos que participen deben emitir factura de los productos despachados aproximadamente 300 mil familias los cupones como se había dicho desde un principio van a ser tres entregas una entrega se había previsto una entrega en noviembre de 250 otra en diciembre de 250 eso quiere decir que vamos a hacer a partir del 26 de diciembre dos entregas para un total de 500 quetzales dos cupones de 250 quetzales para el mes de enero la tercera entrega de 250 quetzales los productos que se podrán adquirir son maíz en grano harina fortificada para atol huevos de gallina azúcar frijol negro y rojo en grano aceite comestible carne roja y blanca arroz, fideos o pastas los acreedores de las boletas obtendrán el apoyo de manera gratuita al presentar su documento personal de identificación y una fotocopia de este para Deseate me informo Noe Pérez